bueno chavales estamos en the by daylight vamos a ver bueno que mapa no de guace ha cambiado ha cambiado muchísimo tío vamos a ver de guace auto winch bueno vamos a ver qué guapo chaval este mapa no lo había jugado todavía bueno si lo he jugado pero remasterizado no vamos a hacer este motor venga hombre ponte a hacer el motor se tira en media hora los supervivientes tío está muy guapo y mira cómo se ve todo y bueno escapamos del asesino y al final los mellizos se llaman los mellizos al final conseguimos escapar de ellos bueno ya ha caído la primera víctima como mola chico vale vamos allá ha cambiado muchísimo el mapa debería de hacer este motor que hay aquí como mola tío como como ha cambiado todo esto madre mía fíjate fíjate cómo se ve yo mientras tanto hago motores y ya está a ver si es que si mis compañeros no hacen motores no vamos a salir de aquí nunca en la vida viene para acá el asesino es el payaso es el payasín chavales el puto payasín ha caído la compañera es lo que hay si es que los motores tardan mucho en hacerse a ver si puedo hacerlo rápido y la salvo porque va a venir para acá viene para acá viene para acá está campeando creo si está campeando la eh vamos a poner porque no quiero que pierda una vida el compañero hijo de puta que campero de mierda eh voy a salvarla vámonos vámonos de aquí rápido va a hacer motores pero ya y cuanto antes mejor eh yo he hecho dos motores mis compañeros no han hecho ninguno vale venga 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 este hay que hacerlo sí o sí como la gente el escenario hostia me ha explotado no puede ser tío se supone que ahora vendrá para acá pero me da igual porque yo lo que quiero es estar también con el asesino un poquito venga 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 vamos que lo estamos haciendo de puta madre bueno ha caído otro tío no puede ser eh esa creo que le queda una vida si le queda una vida como tardan en hacerse los motores tío pero bueno no 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 tío no ahora no no caigáis ahora coño no caigáis voy a hacer este motor también eh si es que los compañeros no hacen ningún puto motor tío yo ya he hecho tres fíjate fíjate venga hombre haces motores tío no vamos a salir de aquí o qué nada el caso es que los motores lo estoy haciendo yo todos eh pero todos vienen para acá el asesino bueno va detrás de este vale perfecto no ha venido a por nosotros el asesino todavía eh esa es una suerte tremenda chaval vale nos queda nos queda un motor eh vaya como haga yo los cinco motores tío como haga yo los cinco motores tío alucina bueno esa ha muerto ya madre mía vale voy a intentar hacer este viene para acá eh bueno espera voy a quitarle el totem que como se ven los totem ahora son diferentes tío le he quitado el totem vale le he quitado el totem perfecto a ver si mis compañeros hacen motores tío porque es que no hacen ninguno seguro que la tabla esta la ha tirado ya claro la ha tirado ya no no está ahí está igual el chungo perfecto tiramos la tabla vale yo que acompañaron más estúpidos esto no hacen nada tío macho no vamos a salir de aquí porque como no hacen ningún motor pues no vamos a salir de aquí eso está claro ahora lo que tengo que hacer es irme a otro motor y a tomar por culo no puedo hacer otra cosa esto es lo que hay me voy a seguir haciendo este no me explota tío me explota joder vamos rápido rápido hay que hacerlo rápido viene para acá no no viene no viene no sé cuántos enganches les quedarán a mis compañeros pero pero tela eh no han hecho ningún motor los he hecho yo todos tío con este va el quinto ya eh es que no vienen a ayudarme tío no viene uno a ayudarme seguro que está haciendo otro viene para acá eh vale perfecto 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 vamos a abrir la puerta y nos vamos de aquí impresionante he hecho yo los cinco motores tío los cinco increíble partida increíble en el mapa nuevo eh se ha remasterizado no sé si jugármela eh gente no sé puede tenerlo del noe si fueran mis amigos y lo ayudaría pero estos como son gentuza que no conozco por nada puede tenerlo del noe a ver espera un momento he hecho los cinco motores yo viene viene para acá eh que no me fío gente puede tenerlo del noe fíjate lo que hace parece que va a hacer arte marcial la la fake min mira mira que guapo eh bueno ese ha muerto tienen que arreglar la actualización porque fíjate como va esto no está el compañero a ver dónde está el compañero ha caído venga hombre que la salida está por aquí gilipollas no se ha metido el compañero si le ha abierto la puerta yo me voy yo me voy a ir gente vamos corre que está aquí la salida corre 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 vaya tela no he podido escapar bueno me voy si ha escapado ha escapado al final vale es que pensaba que tenía lo del noe por eso no me he puesto detrás eh nada gente en un mapa nuevo he escapado impresionante he hecho yo los cinco motores impresionante pues nada gente hasta la próxima encima ¡Gracias!